Dicen que los homenajes deben hacerse en vida, pero nadie imaginó que una persona tan joven y llena de vida se fuera de manera inesperada. John Steven Londoño Laguna, productor audiovisual y muy querido por los medios de comunicación, se fue sin decir adiós. Pero para recordar su memoria se rindió un homenaje, sembrando un árbol como símbolo de vida y esperanza. Agradecerle a la Organización Femenina Popular por este detalle tan hermoso, porque ayuda a mantener viva la presencia de Dios. Aunque todo ese don de servir que él tenía, yo sé que tocó, impactó la vida y el alma de todos los que lo conocieron. Muchísimas gracias, de verdad, porque como él decía, sembrar para servir es algo que le daba a él dicha, alegría. Siempre decía, hay que sembrar, hay que sembrar. Por eso tiene muchísimo más sentido ese homenaje sembrando un árbol que él había sembrado, que murió. Para su compañera sentimental, la comunicadora social, Mónica Arcella, quien estuvo con él en los diferentes momentos de su vida, lo recuerda como una persona servicial, que le gustaba ayudar sin recibir nada a cambio. Porque la resiliencia es eso, y eso es lo que la UFP nos ha enseñado y lo que la UFP también le brindó a la vida de Dios. La alegría de servir a otros, el ser valientes, el llenarse de valor para enfrentar cada segundo de la vida. Pero sobre todo, el estar siempre dispuestos a ayudar a otros. Los árboles fueron sembrados a los alrededores del Colegio Camilo Torres. Allí se encuentra uno que lleva el nombre de London, para mostrar que la vida continúa y para recoger hay que recibir. Los árboles fueron sembrados a los alrededores del Colegio Camilo Torres. Los árboles fueron sembrados a los alrededores del Colegio Camilo Torres. Los árboles fueron sembrados a los alrededores del Colegio Camilo Torres.